Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy toca el unboxing y review del Logitech Pro Wireless. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Pues aquí tenemos esta maravilla de la tecnología, viene en una cajita negrita, súper pequeñita la verdad. Por delante la fotito, como no podía ser de otra manera, Logitech Pro Wireless. Por este lado tenemos Logitech G, la elección de los jugadores profesionales de todo el mundo. Aquí varios emblemas de varios equipos de eSports, presuntamente este ratón ha sido diseñado en colaboración con muchos de ellos. Por la parte de atrás, pues Playtowin, y aquí en letras más negritas, varias características, y aquí es donde está la chicha. Que abajo podemos ver en perfecto castellano, especificaciones técnicas, memoria integrada, sistema de tensión de click, iluminación RGB de aproximadamente 16,8 millones de colores, millón arriba, millón abajo. Que es ambidiestro, este sí que es ambidiestro, después lo veremos. Sensor Hero, que es el último sensor de Logitech. Una resolución de entre 100 y 16.000 DPI, aceleración máxima de más de 40 G, velocidad máxima de más de 400 IPS, muy importante, sea lo que sea todo esto. Y sin suavizado, ni aceleración, ni filtros. Como no podía ser de otra manera, tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, un microprocesador de 32 bits, mira que bonito. La duración de los botones es de aproximadamente 50 millones de clics. Y muy importante, la duración de la batería es de 48 horas o de 60 horas si no usamos la luz. Y aquí abajo, lo más impresionante de todo, que el peso es de 80 gramos. Y nada más que añadir. Vamos a abrir la cajita, que se abre así, nada para arriba. ¡Viene muy pegado! Y aquí tenemos este prodigio de la tecnología. Un ratoncito, es que no pesa, pero un cagao. No pesa absolutamente nada. A ver qué más nos trae, a ver si nos trae algo más. Vamos a volcar esto. Sí, sí cae cositas aquí. Esto estaba aquí. Supongo que estaría así, con la G para arriba. Súper guapo todo. Así. En esta cajita, a ver qué nos trae. Aquí parece que viene el receptor. Aquí está el receptor. Pequeñito del top. Aquí un atador de USB tipo A hembra. A micro USB hembra. Mucha hembra de nuestro señor. Y aquí lo que tenemos son botones. Botones y embellecedores. Después veremos lo que es cada cosa y para qué sirve. Y en esta otra cajita de aquí, me imagino que el manual y demás. La abrimos. Vale, trae un cable. Trae un cable micro USB. A USB tipo A. Bastante largo. Supongo que metro y medio, dos metros. Pero como vemos, el ratón tiene una conexión micro USB aquí para cargar. Pasemos a ver más de cerca el ratón. Bien, el ratón, como vemos, tiene un diseño simétrico. Obviamente, si es para ambidiestros, tiene que ser así. Como veis, es totalmente simétrico. Vamos a sacarle el plastiquito. Tiene los dos botones independientes. Es decir, no es de la misma carcasa como era alguno de los otros. La ruedecita va muy suave, la verdad. Tiene botoncito. No es de los que tiene scroll infinito. Cosa que personalmente la odio. La rueda del centro no tiene botones para los lados. Solo tiene el botón central. Por el lado izquierdo vemos que trae dos botones. Los típicos. Y por el otro lado, sí y no. Trae unos embellecedores puestos. Por defecto viene así, preparado para diestros. No tiene gomitas por los lados, lo cual, personalmente, creo que es una pena. Y por la parte de abajo, vemos que trae el interruptor, de encendido y apagado. Y el de sincronización. Y el sensor. Y en esta tapita, si pulsamos aquí abajo, miramos. Tiene un cierre magnético. Y aquí vemos que trae un compartimento para guardar el receptor. Bien, como os decía, el ratón es para ambidiestros. Por defecto viene así para diestros, con botones a la izquierda. Pero podemos sacar estos embellecedores de aquí. Ahí va uno. Ahí va el otro. Vienen también con sistema magnético. Lo cual es súper cómodo. Podemos, o bien, añadirle dos botones más y conservar estos. Con lo cual ya tendríamos dos botones adicionales. O colocarle botones aquí para usarlo como zurdo. Y después colocar aquí los embellecedores. Como vendría de este lado. Todo esto nos venía en esta cajita. Siguiendo el manual este, vemos que G5 y G4, que son los que vienen puestos, son para la izquierda. Y C7 y C6 para la derecha. Entonces vamos a poner los de la derecha. A ver cómo quedaría. Ponemos este. Ponemos ahí. Cogemos otro. Y lo ponemos ahí. Ahora estaría con cuatro botones. Dos a cada lado. Tanto para diestro como para zurdo. Podríamos quitar los de la izquierda. Y los embellecedores serían estos otros. Ahí está. Ahora ya no tendríamos botones de este lado. Quedaría preparado para un zurdo. Bien, voy a dejarlo como estaba porque el servidor es diestro. Bien, ya lo he dejado como estaba. Como vemos, tiene el logotipo de Logitech con luz. La luz se puede configurar desde el software de Logitech. Y a mayores, cuando lo encendemos, vemos aquí tres puntitos. Estos tres puntitos nos indican el nivel de batería. En este momento está llena. Bien, una cosa que se me olvidó de comentar. Es que el ratón es compatible con la tecnología de Logitech Power Play. Dicha tecnología consiste en que el ratón se puede cargar simultáneamente mientras jugamos. O incluso en modo de reposo. De manera inalámbrica con una alfombrilla especial de Logitech. Que casualmente se llama Power Play. Pero aparte de eso, a mí lo que más me llamó la atención es lo ligero que es. Es que no pesa absolutamente nada. Eso sí, a falta de probarlo a fondo, creo que voy a notar en falta que no tenga gomitas por aquí. En mi opinión, que tenga gomitas facilita mucho el agarre y que no se nos escurra de los dedos. Pero bueno, como es tan ligero, lo mismo hasta ni le hace falta. Lo probaré a fondo y en futuros vídeos os contaré cómo me fue. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Bueno, prevenidos, luces, sesión, cámara. Así me lo cargo. Ay, señor, llámame, bro.